Bueno, Exportando surge de una noche que nos juntamos con amigos, que son tres chicos, Ian Trey, Jakey y Razor, nos juntamos y decidimos hacer música en la noche, estuvimos toda la noche desde las 10 hasta la madrugada y bueno el tema surgió, comenzamos a escribirlo, lo grabamos y hace 8 o 9 meses que lo teníamos al tema y recién ha salido a la luz el 30 edición. Es de superación, es para acá, en referencia a cada artista urbano, a cada artista digamos que está comenzando, que quiere lograr el sueño por así decirlo con el tema de la música y lo ha referido a eso. Bueno, el video se filmó en Pozito, no recuerdo bien las calles pero fue con Gaby Film, hicimos unas tomas en lo que sería cerca de la Yuta 40 y otras tomas surgieron en un departamento de un amigo que nos llevó y bueno, durante toda la tarde estuvimos filmando hasta la noche. ¡Gracias!